hola a todos qué tal bueno diréis y esta que tiene ahí pues mira tengo el nuevo proyecto que voy a empezar este proyecto lo vamos a empezar el día 23 de diciembre porque como tenemos pocos para otro más unas amigas en las que está incluida marina y es un kit que ya os he enseñado es un kit precioso nos hemos propuesto dar mínimo 200 puntadas a la semana que poquito pero tampoco queremos a gobiernos 200 300 yo si puedo empezar con 300 si veo que no llego pues bajaré a 200 y la meta es eso pues ir avanzando sin prisa pero sin pausa vale y el proyecto es el café en verona de merezca os lo voy a sacar porque bueno aunque sé sé que ya lo conocéis porque ya os lo he enseñado es esta preciosidad me encanta y bueno cada una pues yo creo que unas van a empezar por ahí arriba a la izquierda y yo pues estoy pensando todavía que no sé si el centro o abajo a la izquierda ya veré no sé no tengo decidido lo tengo ya todo preparado preparado me refiero que esto es un kit no hay que preparar nada lo que preparado simplemente que es le he hecho un un zig zag a la tela y he marcado solo lo que es el contorno vale mirar con el frisión he marcado el contorno hay como unos 5 centímetros 5 centímetros y medio de margen y bueno empecé con el centro y esto es lo que va a ocupar el cuadro entonces bueno no voy a hacer las líneas la cuadrícula si empiezo por el centro pues ya como lo tengo marcado pues ya me iré ahí ampliando y si empecé empiezo por aquí pues estirar de aquí para arriba y ya está o para un lado ya veré pero la tela o recuerdo que era sveigar es una tela un color crudo en aquí la agujita y os recuerdo un poquito mirar estoy súper emocionada porque me acaba de llegar una cosita que os voy a enseñar por encima pero tengo unas ganas de enseñaros lo es alucinante y bueno aquí tengo con el cartoncito este que viene aquí guardado él el esquema para que esté más protegido vienen 44 no cuatro folios sino cuatro partes en dina 3 vale bien a tres doble de un folio así vale bien a tres y por una parte viene sin ya os lo expliqué creo que en el vídeo que os lo enseñe sin el punto lineal y por la otra con punto lineal aunque no corresponde esta parte con la de adentro y os digo cuál es mi teoría de por qué porque imaginaros que yo empiezo por aquí vale y de esta parte quiero ver el punto lineal en vez de tener que quitar esto abrir y todo el rollo pues lo tengo por ejemplo es que corresponde a esa parte en este lado entonces puedo tener los dos a la vez e ir viéndolos por eso no viene en la parte detrás el que correspondería a la parte de delante vale o sea que es mira además justo en concreto he cogido estos dos lo he hecho sin querer que corresponde mirar este y este es el mismo pues si yo quiero ir viendo porque me fío me lío menos sin punto lineal o porque el punto lineal sabéis que en algunas ocasiones tapa lo que hay debajo pues yo empiezo por aquí y digo ay cómo es el punto lineal de esta zona que he hecho así hay pues mira pues puedo ir haciendo esto y ya lo tengo ahí ya os digo no tengo que quitar el esquema ni o sea este gráfico ni nada el gráfico es como como a mí me gustan me gustan también los de blanco y negro pero en mis favoritos si tuviera que darme con uno serían estos que es en blanco y negro pero algunos símbolos tienen color sólo lo que es el símbolo no el cuadrito entero esos son los que menos me gustan los que tiene el cuadrito entero de color son los que menos me gusta y si vienen sin símbolo ya me gustan menos todavía pero así este sería mi gráfico perfecto y en algunos lados de aquí nos viene la leyenda aquí de lo que son las cruces enteras nos viene aquí pues a dos hebras estos son hilos combinados es uno de cada estar la posición que ocupan en el organizador pues uno de la posición 34 uno de la 40 y aquí son todo a dos hebras con hilos combinados y luego tiene tenemos por aquí si a dos hebras con hilos combinados tenemos por aquí en otros la leyenda de donde lo he visto si lo he visto aquí la leyenda del punto lineal vale este sí que viene a una hebra a dos ya así luego los nudos franceses usar dos hebras del número 16 para los que son de este colorcito no sé es un gráfico que viene muy bien sabéis que la tela es es vaygar y los hilos en este caso son de mc bueno los tengo aquí en este en esta bolsita que es la que venía con el gráfico bueno pues para protegerlos un poco más y bueno recuerdo cómo eran mirar vamos a empezar por el principio del 1 al 10 esos rojos azul amarillo mirar qué verdes tan chulos vale aquí tenemos del 11 al 20 como eran por si alguna dudáis o no queréis volver al vídeo del 21 al 30 mirar qué bonito el 24 es morado verdes veo que hay unos cuantos que chulos y del 31 al 40 son 40 colores muy bonito la verdad en los que de lucas me he dado cuenta yo creo que aquí también me he dado cuenta que vienen colocados no por orden de de colores ni escalera de color sino por cantidad de hilos que se que se utilizan y a mí me da que aquí también no lo sé estos también vienen son los del 39 40 si lo pongo así mejor 39 40 que es él como un anexo vale un vale no es que los kits de lucas y de triste viene en la leyenda viene el número de puntadas que será de cada hilo vale aquí no sólo que estaba buscando pero bueno y bueno pues nada pues que esta preciosidad el día 23 pues empezamos con ella estamos felices somos cuatro las que lo vamos a empezar y nada pues a ir avanzando poquito a poco ya sabéis que cuando hay un proyecto en mente ya es una fijación y bueno pues yo le he hecho esta funda marina también ha hecho otra funda y mirad esta es la que le puse florecitas en la en la postura de refuerzo ahí y he hecho también la funda bueno eso ya lo veréis la funda para él el bastidor donde lo voy a hacer que lo voy a hacer en uno de los cuadrados y se lo ha hecho también a juego y en principio pues ya os este ya os lo iré enseñando en avances pero no quería cerrar el vídeo sin enseñaros una cosita que me acaba de llegar que es fantástica voy a por ella mirar esta es la funda del bastidor nurge cuadrado esta es del número 3 y bueno pues mira qué viejita somos a juego con con la funda bueno voy a enseñaros la sorpresa mirar la sorpresa es un paquete bueno dos paquetes que me han llegado de punto y arte es aquí es que no le puedo dar la vuelta porque está aquí mi dirección voy a separar lo que es que había cogido un cúter y lo he perdido voy a separar lo con la tijera y ahora os medio enseño bueno pues ya está separado tenemos este paquetito que será 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 tenemos esta cajita mirar qué mono como estamos ya cerquita de la navidad con su gorrito de papá noel es ideal y vamos a ver si si lo abrimos bueno por fin lo he abierto y tenemos aquí un paquetito dos paquetitos y tres paquetitos de verdad no no tengo palabras no tengo palabras para para definir lo que siento por no por la página porque la página no es una persona sino por los que la llevan bueno pues de todo esto y del otro paquetito que alargado os iré haciendo os iré haciendo vídeos el lunes os voy a sacar el primero no sé en qué orden irán os voy a sacar el primero algunas cosas son novedades que acaban de llegar y otras cosas son bueno hay hay una novedad dentro de estos sobres que de momento no os podemos adelantar nada simplemente que cristina de con el hilo y la aguja marina de los bordados de marina y yo vamos a aprobar y bueno eso llegará vale es una marca nueva y que estamos deseando las tres de probar toquetear manosear estoy deseando de abrirlo para ver ver todo y ya no me voy a retener o sea voy a abrir los sobrecitos luego los voy a cerrar pero bueno que sepáis que lo voy a cotillear todo y nada que el lunes tendréis uno de los vídeos de algo de lo que hay aquí vale besitos sakuna matata que seáis muy felices y bueno que nada el lunes nos vemos otra vez por aquí vale venga adiós